Resulta electa la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Pleno del Senado de la República eligió a Rosario Piedra Ibarra como la primera mujer en presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en una cerrada votación que apenas alcanzó la mayoría calificada como lo exige la Constitución, con 76 votos a favor. Se emitieron 76 votos en favor de la ciudadana Piedra Ibarra María de Rosario. Este jueves se realizó la tercera votación de la terna propuesta por las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de los candidatos idóneos para presidir durante los próximos cinco años este organismo autónomo, que estaba integrado por Piedra Ibarra, José de Jesús Orozco Enríquez y Arturo Peinberg. En esta ocasión solo se realizó la votación a fin de lograr los consensos, pues la oposición, principalmente el Partido Acción Nacional, mostró su rechazo hacia Piedra Ibarra por considerar que no cumplía los requisitos de independencia y autonomía, ya que es militante de Morena y cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.